En lugar de dejar yo a que se seque el vehículo un tiempo determinado antes de pulirlo, de alguna manera yo crear algún sistema para poder secar de inmediato la pintura y posteriormente pulir, por decirles algo. Los diagramas de flujo de proceso o de diagrama de operaciones de proceso constan de tres partes. La primera es el encabezado. El encabezado es la parte donde va toda la información del proceso. Aquí registramos el nombre del proceso, el nombre de la compañía, quién efectuó el diagrama, en qué fecha, qué es un proceso actual, si es un proceso propuesto y toda la información relevante. Y va colocado en la parte superior de la hoja, de la primera hoja, donde esquematiza el proceso y lleva toda la información relevante, la información que nos pueda servir. Y no hay una información específica, sino que saquea y a nosotros como analistas nos puede funcionar. Al final del proceso debemos también hacer un resumen. El resumen lleva un conteo de todas las actividades que se realizan. Lleva la suma de los tiempos y la suma de las distancias recorridas. La idea es que el resumen nos dé entonces el tiempo total del proceso y la distancia total que recorren los materiales. Si nos vamos un poquito atrás aquí en la presentación. Esto que ustedes ven acá, en la parte de arriba donde dice fábrica de marcadores Colombia, es el encabezado. El cuerpo del diagrama es todo lo que ustedes ven acá. Del lado derecho la actividad principal y del lado izquierdo las actividades secundarias o paralelas. Y al final, el resumen, que es las actividades que se realizan, la cantidad en la que aparecen y el tiempo total de cada una de ellas. Y si ustedes se dan cuenta, están numeradas las operaciones en forma secuencial, también las inspecciones. El resumen, a pesar de que aquí nos robó la pantalla un pedacito, dice que tenemos dos inspecciones, una y dos, y tenemos quince operaciones. Una, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince. Y de esta manera es como nosotros representamos el diagrama como tal. Si en algún momento, en la, en nuestra página, se nos termina antes de que nosotros terminemos el diagrama, podemos, con un círculo pequeño, supongamos que aquí al final de este, todavía sigue el proceso, podemos añadir un círculo pequeño, con un número, y en la página siguiente, empezar el diagrama, con este mismo símbolo y el número, eso nos va a indicar que ese diagrama viene de otra página. Es como un conector. Eso es lo que nosotros principalmente vamos, tenemos que saber a la hora de armar un diagrama de flujo del proceso o un diagrama de operaciones del proceso. No sé si hasta esta parte alguien tiene alguna duda de los diagramas de flujo o de operaciones que quisiera plantearla antes de que empecemos con la segunda parte de la geoconferencia, que es la parte de economía de movimientos. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es con relación a lo que usted mencionaba en la actividad de inspección. ¿Puedo verificar que esta inspección puede consistir también en analizar los atributos? Por ejemplo, podría ser medir peso, tamaño, etcétera. Esto podría ser una inspección como tal. Es correcto. La inspección como tal es un punto de control. Y todos los atributos medibles que son parte del proceso, usted los representa a través de una inspección. El peso, longitud, viscosidad, todo lo que en algún momento usted tiene como parámetros de su materia prima o del proceso que está continuando. Y por último, para verificar también, transporte implica entonces que algo sea que cambie de lugar, pero el criterio es que sea como mínimo dos metros. ¿Es correcto? Es correcto, porque se considera que dos metros todavía es nuestro margen de acción. Para eso, con la imagen que tenemos en pantalla, lo pueden ver. Si usted tira las manos, se ve que tenemos acción todavía con un metro hacia un lado y un metro hacia el otro lado, tanto derecha como izquierda. Entonces, para que tenga un transporte debería ser mayor a esa distancia. Muchas gracias. ¿Algún más? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Pablo Oliva. Pablo, buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien. Viera que tengo una duda. Bien. Con lo de la distancia que usted menciona, en el diagrama bimanual, lo del movimiento, del traslado que usted habla, como ahí el que está tomando el video, o mejor dicho, el que le está tomando el video está tratando de asamblar un lapicero. Ok. ¿Se puede tomar ahí como movimiento? Porque como no cumple la medida que usted está diciendo. Ok. La parte de diagrama de flujo del proceso y diagrama de operaciones del proceso fue la primera parte de la discongrencia. Ahorita que estamos a hablar de economía de movimientos, vamos a hablar del diagrama bimanual. Ah, va. Vamos a ver que los símbolos son similares, la connotación de los mismos es un poquito diferente. Ah, perfecto. Me adelanto un poquito, pero ahorita lo voy a saber. De acuerdo, gracias. Ok. Veamos entonces. Principios de economía de movimientos. Aquí lo que vamos a hablar prácticamente es de la investigación o de la utilización de los movimientos basados en una comprensión elementales de la psicología humana. Los movimientos deben ser de gran utilidad en la aplicación y nos deberían ayudar para poder mejorar los métodos de cualquier tipo de proceso. Para eso tenemos que entender un poquito de historia. Esta pareja que ustedes ven acá en pantalla, los Gilbert, ellos fueron los que en algún momento estudiaron y hicieron las bases del principio de economía de movimiento. Ellos, en su investigación, hicieron siete movimientos básicos que son los que mencionaba Pablo por ahí que utilizamos dentro de lo que se conoce como el diagrama de manual. Esta clasificación y definición de movimientos básicos o fundamentales, ellos los nombraron Terblin. Y los Terblin se clasifican en dos tipos de movimientos. Como parte del análisis, los Gilbert concluyeron que todo su trabajo o que todo el trabajo ya sea productivo o no, se realizaba mediante el uso de diecisiete como dice acá, con movimientos básicos a los que ellos llamaron Terblin. No es más que su apellido pronunciado al revés y que estos a su vez se clasifican en movimientos ineficientes y en movimientos ineficientes. Los primeros, como dice acá, estimulan en el progreso del trabajo y con frecuencia pueden ser acortados, pero no pueden eliminarse. Sientras que los segundos, eso es la idea de que los podamos eliminar en algún momento del proceso. entonces, para que los podamos entender de alguna manera, los efectos en movimientos eficientes son los que ustedes ven en pantalla y que en total son ocho. entonces, por una simple resta, 17 menos ocho, nueve, quiere decir que los movimientos ineficientes son nueve. De por sí, nosotros nos movemos más ineficientemente que eficientemente que establecieron los libros. Dentro de los movimientos eficientes tenemos el de alcanzar, de mover, el de sujetar, el de liberar, el de preposicionar, utilizar, el de ensamblar y el de desensamblar. Estos en su definición, en su simbología y lo que significa cada uno. Esto es parte de lo que ustedes tienen dentro del contenido de esta semana. Los otros nueve son los que se catalogaron como movimientos ineficientes. Dentro de ellos están buscar, seleccionar, posicionar, inspeccionar, planear, el retraso inevitable, perdón, inevitable, el evitable y el descanso para contrarrestar fatiga y el paro. Estos son los nueve movimientos ineficientes. El diagrama de manual es el que nosotros realizamos con la ayuda de estos diecisiete movimientos básicos. La idea del diagrama de manual es que nosotros podamos representar todas las actividades que se realizan tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Y el diagrama prácticamente es como el que ustedes ven ahorita en pantalla. se dan cuenta al igual que el diagrama anterior tiene un encabezado donde aquí pues el nombre del diagrama el tipo de la empresa qué tipo de operación es en qué lugar se realiza la operación quién lo elaboró quién lo aprobó tiene una pequeña diagramación o un croquis del lugar del trabajo la disposición del lugar del trabajo para lo principal del diagrama lo que ustedes ven acá. Aquí están todos los movimientos que realiza la mano derecha y aquí están todos los movimientos que realiza la mano izquierda. ¿Cómo vamos a clasificar los movimientos? Pues los movimientos están en función de los 17 que acabamos de ver tanto los eficientes como los ineficientes. y si ustedes se dan cuenta la simbología es prácticamente en forma la misma que los diagramas que vimos anteriormente. Sin embargo como les explicaba un argumento Pablo la connotación es diferente. Por ejemplo acá la D que en el diagrama de flujo o en el diagrama de operaciones se emplea para representar una demora aquí se emplea para indicar el tiempo en que la mano o la extremidad no trabaja. ¿En qué momento no trabaja? Si regresan ustedes vamos a ver acá empezando por un momento a nuestros movimientos ineficientes la mano no trabaja cuando hay un retraso inevitable y cuando hay un retraso evitable. o cuando hay un descanso por fatiga o un paro. Durante estas cuatro es cuando las manos no trabajan. Entonces prácticamente ahí es donde vamos a utilizar el símbolo que es la letra D. El triángulo invertido en los diagramas anteriores lo utilizábamos para almacenaje aquí se emplea para indicar el acto de sostener alguna pieza o herramienta o material con la extremidad y que la actividad se está consignando específicamente a sostener. En este caso solo es un movimiento el que representa sostener y lo vamos a representar con el triángulo invertido. El círculo que en los diagramas anteriores representaba la operación o la transformación aquí se emplea para los actos de asir sujetar utilizar soltar etc. Realmente el círculo lo vamos a utilizar para el resto de movimiento a excepción de aquellos movimientos que representen movimiento y para eso vamos a utilizar la flecha que en los diagramas anteriores de transporte aquí se emplea para representar el movimiento de la mano hasta el trabajo o hasta la herramienta o el material o desde uno de ellos cuando podemos ocupar nosotros para alcanzar un objeto o cuando movemos la mano para poder tomar el objeto y traerlo hacia nosotros o tomar el objeto y moverlo de donde estamos nosotros hacia otra posición entonces aquí vamos a utilizar estos cuatro símbolos aquí no utilizamos el cuadro que en el anterior de inspección porque aquí la inspección tendría otro tipo de conmutación entonces esta es la simbología que nosotros vamos a utilizar y como dice la diapositiva vale la pena considerar que si bien la simbología utilizada para generar un diagrama bimanual es relativamente la misma que la utilizada en otros tipos de diagramas el significado varía con el propósito que abarquen un grado más amplio un detalle más amplio de movimiento entonces mucho cuidado verdad porque es diferente la connotación que le vamos a dar simbología en el diagrama bimanual que la que le vamos a dar en el diagrama de flujo de operaciones o en el diagrama de operaciones del proceso cuando nosotros elaboramos un diagrama bimanual es conveniente que tengan presentes estas observaciones primero estudiar el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar a anotar Pablo hablaba del video que está como parte del contenido ahí prácticamente lo que hay que hacer es observarlo una y otra y otra y otra vez aunque en algún momento dirán ustedes esto es repetitivo y puede ser aburrido si pero hasta que nosotros no observamos bien una actividad difícilmente vamos a poder hacer un análisis sobre entonces estudiamos el ciclo todas las veces necesarias antes de empezar a anotar registremos pocos símbolos a la vez y no tratemos de hacer todos los símbolos de un solo sino que es conveniente que registremos una sola mano en cada momento primero lo que hace una mano luego lo que hace la otra y así sucesivamente desde que inicia hasta que termina el proceso y el momento de recoger o hacer una pieza al comienzo de un ciclo se presta para iniciar las anotaciones desde el momento en que tomamos el primer objeto la primera pieza ahí podemos iniciar nuestro diagrama hasta el momento en que terminamos de ensamblar o hacemos el último movimiento la idea es que tomemos siempre un punto de inicio es hasta donde va a llegar la última operación para poder marcar un final y crear un ciclo repetitivo para que al final como vimos aquí nosotros vamos a tener entonces nuestro diagrama representa la mano derecha y la mano izquierda tal como dice acá la mano derecha recoge la lima mientras que la mano izquierda sostiene el tubo la mano derecha sostiene la lima después de que la recogió y la mano izquierda lleva el tubo hasta la plantilla la mano derecha lleva la lima hasta el tubo meten el tubo en la plantilla la mano izquierda sostiene sigue sucediendo la lima a la mano derecha empuja el tubo hasta el fondo y empieza la acción de limar verdad o como dice aquí muesca el tubo con la lima lo empieza a limar mientras que la mano izquierda está sosteniendo el tubo si ustedes se dan cuenta aquí ahí están registradas todas las actividades hasta que finaliza el proceso la idea aquí es poder identificar opciones de mejora verdad lo primero que podemos hacer es tratar de eliminar si existieran demoras posteriormente a esto podemos eliminar algunos transportes o algunos movimientos mejor dicho o a través de algún dispositivo poder eliminar el sostener con la mano entonces podríamos colocar el tubo en alguna base y dejarlo ahí para poder utilizar de repente las dos manos con la lima y hacer más eficiente la tarea pero para eso nos sirve el diagrama y manual para poder entender cómo funciona una actividad y cómo interactúan ambas manos en el desarrollo de la actividad ok tendremos alguna duda que plantear para poderla resolver tenemos un poco de minutos antes de de que termine el tiempo de videoconferencia dudas sobre sobre esta segunda parte de la de la actividad la parte del diagrama y manual no sé Pablo si con logré aclarar su duda con respecto a la simbología cabalmente ingeniero esa era la duda que yo tenía ok muchas veces podemos encontrar que muchos diagramas pueden utilizar los mismos símbolos sin embargo la connotación que le vamos a dar al símbolo puede variar de diagrama a diagrama correcto ahora ahora yéndonos atrás con el primer tema del que usted estaba hablando con relación a la tarea ok usted estaba diciendo que hay algunos subprocesos que van a la izquierda que son los menos importantes se puede decir ¿verdad? no precisamente que sean menos importantes sino que se realizan probablemente de forma paralela preparada ¿verdad? sí por ejemplo veamos algo bien sencillo ajá todos en algún momento en casa hemos fabricado panqueques correcto usted hace la mezcla de panqueques en su batidora o en su licuadora el huevo la leche la harina y mientras usted está haciendo la mezcla que sería su actividad principal para después porcionar y cocinar usted está precalentando y engrasando el sartén ajá entonces su actividad principal es mezclar porcionar cocinar cocinar servir su actividad paralela o secundaria es el engrasado y el precalentamiento del sartén ajá y en algún momento los va a unir después de que hace la mezcla y antes y antes de empezar a cocinar usted tiene que unir el proceso con el sartén ya precalentado ya pero no es algo que esté haciendo usted secuencialmente porque lo hace paralelo entonces lo tiene que colocar a la izquierda correcto y lo mismo ocurre en los procesos a nivel industrial verdad o administrativamente tenemos actividades que son fundamentales como una ruta crítica si ustedes lo quieren ver así y hay actividades que se hacen paralelamente o secundarias pero que también forman parte del proceso y que se unen o salen del proceso en algún momento ya ingeniero y ahí en la tarea también habla de por ejemplo de que hay que sacar las cáscaras que hay que echar agua y y estaba viendo yo en el diagrama que usted tiene ahí de ejemplo de que tiene unas líneas que entran al proceso y otras que salen es correcto si usted tiene que eliminar alguna merma en algún momento usted lo puede puede sacar la merma con una línea aunque no diga en algún momento hacia dónde va esa merma verdad pero solo va en el que sale o que si usted o por ejemplo si usted tiene que ingresar en algún momento de algún algún tipo de reproceso lo ingresa algún mezclado o algo también lo puede hacer a través de una línea horizontal por ejemplo que que las cáscaras no me sirvieran en ese proceso pero si me pueden volver a servir en un proceso adelante yo lo puedo volver a ingresar es correcto ah bueno por ejemplo en una fábrica de jabón después de que usted troquela el jabón al final del proceso van a ver probablemente jabón que se quebró o o o sobrantes o mermas del proceso en sí regularmente lo que hacen es que recogen todo eso y lo lo mandan al inicio del proceso para utilizarlo como parte de la materia prima para poderlo aprovechar similar al de la fundición de metales por decirlo así similar al de la fundición de metales exacto la idea es no desperdiciar verdad entonces terminó el proceso pero todo lo que sobró que ya no es parte del producto final se puede reutilizar entonces se envía al principio del proceso o alguna etapa intermedia muy bien ahí estamos excelente dudas aclaradas que bueno excelente no sé si alguien más tenga alguna duda y si no pues igual los invito a que por whatsapp por correo o con una llamada si en ningún momento alguien lo desea pues me contacte durante el resto de la semana y con mucho gusto trataré de responder a sus dudas y no se olviden no dejen para hacer los diagramas porque puede ser que en algún momento ahí surjan dudas y ya en las carreras y en el tiempo puede ser que no no les alcance el tiempo para subir su tarea entonces por favor estos los diagramas es algo que necesitan ustedes con la mente despejada y con el tiempo suficiente para poderlos elaborar algo importantísimo que necesito que quede claro es que en los diagramas de operaciones y de flujo la simbología o mejor dicho los símbolos tienen su tamaño es de un centímetro por un centímetro para que lo tomen en cuenta la hora de diagramar ok si no tenemos más dudas pues a pesar de que empezamos unos minutitos tarde que bueno que los logramos colectar y que bueno tenerlos a la mayoría aquí presentes muchas gracias por su atención y como les digo estoy a la orden por cualquier cosa que tengan buena noche buen noche ingeniero buen noche ingeniero ¿Suscríbete al canal?